Cuando termine el color siempre me va a decir que levante el prensatelas, esto es para que yo pueda cambiar el color que tenía, lo quito simplemente. Saco todo y voy a enhebrar, en el caso de querer seguir con el próximo color o el próximo módulo, pongo el color que me dice, como terminó la orden 1 va a seguir ahora con el libre que está pintado de negro, entonces me pide que ponga el número 2 que es el negro. En este caso por la cuestión de tiempo vamos a eliminar esta parte, como para dar por terminado, si quiero saco el bastidor y listo y si no puedo sacarlo desde la edición, siempre vuelvo a la casita, elijo el área de edición, una vez que tengo seleccionado con verde el módulo lo puedo tirar y pongo ok, esto ya es vuelve a ser. Solamente el bordado anterior, ¿sí? Muy bien, con eso estamos por hoy, en cuanto tengamos más material se los enviamos también.